Dale Chumas campeón, dale azul y oro ¡Dale, dale, Puma, campeón! ¡Dale, Puma, campeón! ¡Dale, Azul y Loro! ¡Dale, dale, Puma, campeón! ¡Dale, Puma, campeón! ¿Qué onda? Buenas noches, familia Aeroazul. Bienvenidos una vez más al capítulo 16 de la afición Puma. Estamos a unos minutos de arrancar el encuentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de la previa y vamos a platicar del sorteo de Qatar 2022 que ya se dio en la semana. Saludo con mucho gusto a José. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Rafita. Buenas noches, Martín. Aquí una noche de deporte puro. Ahorita mismo estamos viendo WrestleMania. Si me ven así, es porque está la cosa sabrosa. Y me emociona ahorita más tarde el partido de los Pumas contra Juárez. Vamos a ver, ojalá que nos saquemos ya esa mala racha. Ahí, que si no ganamos nos empatan o perdemos, pero vamos a ver. Hay que ir con buena vibra. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esperemos que le podamos ganar al penúltimo de la tabla. Es el penúltimo. Ya no pudimos con el último, que era Mazatlán, pero estamos con el penúltimo. Sí, ¿no, Martín? ¿Cómo andas? Exacto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Buenas noches? Sí, Rafa. Buenas noches, José. Sí, ¿no? Pues ojalá que sí se pueda, ¿no? Como dices, no se le pudo ganar al último, voy a decir. Ahora sí con el penúltimo, ahora sí ya la damos, ¿no? Pues ahí tenemos algunas buenas noticias y otras no tanto, ¿no? Pero vamos a estar esperando ahí el partido. Ahorita las comentábamos. Vamos primero a saludar a la gente que se va conectando. Saludos a Adolfo Arias, al buen Adolfo, a Ken. Buenas noches, José. Ahí ya te están mandando saludos, mi estimado. ¡Saludos! Genis pregunta, ¿a qué hora se hace el partido? Ya en escasos 35 minutos empieza a las 9. Va por TV Azteca. Por fin tenemos una transmisión de TV Azteca, algo diferente. Ya estábamos aburridos, ¿no? De la otra televisora y va por TV Azteca. Entonces va a estar bastante bien. ¿De cuál de tu DM? Sí, ya, ya. ¡Asume! O sea, que ya nos vamos a ver, vamos a escuchar al perro Bermúdez, pues. Sí, va por TV Azteca con Cristian y el doctor García, ¿no? Ah, ok. Bueno, acá desafortunadamente no tenemos TV Azteca, pero ahí vamos a ver dónde la ponemos para ver el partido. Así que eso es lo de menos. Para hacer tal internet, ¿no? Claro que sí. Vamos a empezar a platicar con el sorteo, José. El sorteo que se definió de la Copa del Mundo que está próxima a venir. Por ahí México le tocó a Argentina, ¿no? Un rival que ya nos ha sacado en esta justa. Entonces, ¿cómo viste el sorteo? ¿Quién se perfila para ti como favorito? Bueno, o sea, acá estamos viendo que este mundial y el mundial anterior no hay, o sea, no hay ningún equipo fácil. O sea, bueno, excepción de Panamá que el año pasado, que el mundial pasado fue a recibir goles nada más. Y nada más adotamos el gol a Inglaterra, que eso fue como ganó el partido. Esto, o sea, es un grupo muy complicado. O sea, todos están complicados. O sea, para eso están en el mundial. O sea, hemos mucho, han visto el desempeño de México, que ha sido mucho que desear. Entonces, esperemos que en el mundial esto puedan despertar, despertar y hacer una buena presentación, una buena participación durante el mundial en Catar. Bueno, bueno, ya tengo que estar comprando eso. Como les dije, o sea, ya tengo que ir viendo cómo compro la camiseta de México porque ya les dije a varios de mis amigos, yo, o sea, por el tema de que ya el próximo año me voy a mudar allá y por el gran cariño que les tengo a ustedes, yo les voy a ir a México. Es una de las selecciones que como quien dice por lealtad les voy a ir. Pero veo fuerte a Alemania. Alemania siempre ha sido una de esas selecciones que me he leído desde pequeño. Y bueno, por el resto de los equipos, así, por lo menos el grupo que está casualmente, está Alemania, está Croacia y Japón. Yo no sé si va a ser Nueva Zelanda o va a ser Costa Rica, pero si no, si va a Costa Rica, con mucho dolor en el alma, te van a golear, te van a dar mucho saco. Pero bueno, te quiero recordar que Costa Rica ha hecho, bueno, del Mundial este, que estuvo también, hizo buen papel, o sea, quedó un primero de su grupo. Y llegó a semifinales, ¿no? Si no mal recuerdo. Contra Holanda, sí, creo que fue semifinales o cuartos, pero estuvo en un buen nivel y fue la vitrina para que lo ornabas para después su fichaje a Real Madrid. O sea, es algo importante este torneo, por eso muchas selecciones quieren disputar el Mundial, porque es la vitrina, es una vitrina para grandes oportunidades. Entonces, nosotros, hablando acá como aficionados Puma, ojalá que puedan convocar a Mosso, a este... Al Palermo. Al Palermo, correcto. O sea, que son estos jugadores potenciales para ser convocados a la selección. Y estando en la selección, pueden dar una excelente presentación, participación, para que ellos puedan, entonces, esto, hey, lo ven los clubes, chushi, ay, yo lo quiero para mi club. Y sería un tremendo orgullo para el club. Sí. Así como pasó con Johan Vázquez, que lo llevaron para... ya ahora está jugando en Europa. Sí, y de hecho, pues ya se está consolidando ahorita en la defensa, ¿no? Bueno, y tocando ese punto ahorita que dice José, de que ojalá que algún Puma lo convoquen o algo. Caso curioso con lo que pasa con Eric Lida, ¿no? De que llegó al Cruz Azul, ha tenido buenos partidos, pero ahorita no se habla tanto de que si lo puedan convocar o algo. Ojalá que retome... pues no su nivel, o sea, el nivel lo tiene, pero ojalá que también lo tomen en cuenta, ¿no? Y también sería un orgullo, a lo mejor ya no... coronándonos, este, a nuestros Pumas, pero sí sabiendo de que salió de ahí. Sí, creo que también sería algo. Sí, 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 coincido. A mí me gustaría mucho ver a Johan, a Palermo, porque creo que se lo merece, a pesar de ya tener una alta edad, pero tiene un nivel que no se lo vea a ningún defensor. Como dices, a Eric Lira por venir de la cantera y quitando de que ya está en Cruz Azul, creo que tuvo grandes torneos. Sí. Y a Mosso, o sea, esos son los que yo quisiera ver en Catar. Les pregunto algo más para cerrar del tema. ¿A México le va a alcanzar en este grupo para pasar a los de final? ¿Quién es tu favorito desde ahorita? Bueno, mira, así, así rapidito, ¿no? Con Argentina creo que podemos hacer un buen papel. Tal vez no le pueda alcanzar para a lo mejor ganar, pero yo creo que para con Arabia Saudita y junto con Polonia, creo que ahí está la clave, ¿no? Ganándole a Polonia en el primer partido creo que sería el Pum para México. Y ya casi, casi llegará con Arabia Saudita de liquidar, ¿no? Porque sabemos que Argentina y Polonia se van a estar enfrentando en el último partido. O sea, que prácticamente te la rifas como el doctor García que dijo, con Argentina perdemos, con Polonia empatamos y a Arabia Saudita le ganamos y pasa como segundo, le toca a Francia y ahí, pues, quién sabe. Sí, no, ahí ya este, creo que pues ya sería otro. Pero si pasa así como creemos, pues, ojalá que se pueda ganar la Francia, que ya también, no recuerdo si también se han enfrentado ahorita ya en Copa del Mundo y pues también, pues, es una selección de Europa y se le puede ganar. Ok, José, tú, ah, tu favorito, Martín, nada más antes de pasar con José. Mi favorito, este, bueno, creo que, mira, me gustaría que llegara a Argentina y Portugal, ¿no? Y ver ese encuentro entre Messi y Ronaldo y José, ahora sí que gana el que, el que se lo tenga que ganar. Sí, porque ese es el sueño de muchos. Puede ser la última Copa, o puede, bueno, muy probablemente sea la última Copa del Mundo de ambas, ¿no? Sí, exactamente. Jugadores y... Y a lo mejor allá se dice que quién es el mejor jugador del mundo, ¿no? Porque ahorita todavía no se ha decidido. José, tú, ¿con qué le ves a México? ¿Sí crees que pueda pasar de fase de grupos? ¿Y quién es tu selección? Chuso, como les dije, o sea, lo dije al principio, esperemos que México pueda dar una buena presentación. Esto, con Argentina, o sea, se ha tenido esa historia que siempre, siempre cuando clasifican, nos enfrentamos con ellos, se enfrentan con Argentina y siempre Argentina se lleva la mejor parte. Esto, o sea, a diferencia, a diferencia de los mundiales anteriores, está un poco complicado. Hay que, hay que, hay que hablar con la sinceridad. Está un poco complicado que, que México pase a octavo de final. No, no quiero ser, como que dice, a ver, Maragüero, pero veo difícil, veo difícil que, que México, esto, pase. Espero que la selección, algún jugador de ahí, escuche y diga, ¿sabes qué? Vamos a caer a la boca ese panamén y vamos a dar nuestro, nuestro, nuestro mejor, nuestro mejor de nosotros y vamos a clasificar los octavos. Y, y no, yo, y me voy, mi favorito va a seguir, sigue siendo Alemania. Y les voy a ir a tanto Alemania, México. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a, vamos a pasar ahora sí al tema de Pumas. Por ahí, Martín, ¿nos puedes compartir muy rápido las, los resultados de las categorías que se dieron hoy? Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Tenemos que en las, en las sub 20, Juárez le ganó a Pumas 3-2. De igual manera, la sub 18, ahí sí le ganó a Juárez 2-1. Y las, las Pumas, la femenil, perdió contra Tigres. Entonces, nada más sí destacar lo, lo de Charly Rodríguez, ¿no, Rafa? Que regresó en la, en la sub 20. Sí, lo extrañamos bastante, ¿no? Por ahí no tenemos un extremo y, 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 y nos está costando, nos está costando generar ahí por la banda derecha. Con Fabio, cuando se habilita por ahí, con, con Omar Isla, que se le ve ganas, pero, pero ha tenido por ahí pocas asistencias. Y por ahí Charly sí nos puede echar la mano de, en esa, en esa sección. Exacto. Eh, ya tenemos la alineación también, María Martín, por ahí nos la podrá. Sí, también, ya la alineación. Eh, en la portería, obviamente, pues va Alfredo Talavera, Alan Mosso, Ricardo Galindo, Nico Freire y Efraín Velarde. Por ahí, eh, se destaca la, la ausencia de, del Palermo Ortiz. En medio campo tenemos a Igor Meritado, a Trigos, Corozo. Y, bueno, aquí tengo la duda de, de cómo va a salir Diogo, ¿no? Si va a salir por, por algún extremo. En la delantera tenemos a Rogero y a Omar Isla. Eh, pues cambios significantes, los que ya habíamos hablado en la, en la semana. Creo que ya se está viendo, ¿no? Por ahí decíamos que a lo mejor iba a cuidar a Dineno y lo está haciendo, eh, aquí, este, a Lilini. Y por ahí, por ahí la tiné, ¿no? Dije que quería Galindo, dije que quería Galindo para descansar un central en el otro live. Y, 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 y coincidió Lilini, ¿no? Entonces. Sí, exactamente. Por ahí en la defensa, como bien mencionas, eh, el único faltante es Palermo del cuadro titular. Eh, en el, en la media, eh, está lesionado, ¿no? Eh, Leo López. Sí. Y, sí, Leo López. Y, sí, lo habilitaron a Trigos. Uh-huh. Quien, quien nos ha gustado bastante, se le ve mucho, se le ve mucho potencial y esperemos lo haga de buena forma el día de hoy. José, ¿qué te parece esta alineación? Bueno, ¿está cuidando a algunos jugadores? ¿Crees que, que fue la decisión correcta? Se los dije, se los dije. Eh, es cuestión de cuidar, porque ahorita mismo el, el torneo importante para, para Pumas es la Conca Champions. Y, sobre todo, que nos vamos a enfrentar contra el Cruz Azul esta semana. Eh, y hay que tener a los jugadores en sus óptimas condiciones para, para, para dar una buena, batalla y ganar los, y ganar los, y ganar los dos partidos, porque, eh, o sea, hay que ir a matar, hay que ir a matar si queremos, si queremos optar por, por el Mundial de Clubes. Y, y bueno, que, esto, se le, también se le está dando chance a los, a los, a los, a los, a los jugadores que puedan, esto, tener participación, eh, en el, en el, en el club. Pero, pero, más, más, pienso que Lilini está cuidando a lo, a los, a sus jugadores clave para lo, para el partido que se viene el día martes. Sí, sí, bien lo mencionas. Creo, creo que coincidimos ahí los tres en el pasado live de que Lilini tenía que rotar y así lo hizo. Martín. Así es. Hubo una noticia que, 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 que nos cayó mal, ¿no? Nos cayó mal porque hubo bastantes lesionados. Rubalcaba, eh, Alec Álvarez, Fabio, Leo López. Amauri García. Amauri. Sí. Y creo que ya, ¿no? Sí, sí, fueron cinco. Al principio se le han dado tres. Al principio nada más estaba Leónel López, Amauri García y Fabio Álvarez. Ya, ya minutos más tarde, vieron a, la noticia de Alec Álvarez y Rubalcaba. Y, y creo que sensible, ¿no? Sensible lo de, lo de Leo López, que, que creo que está, tomó la media y ya de ahí nadie lo, lo sacó. Entonces, creo que es la baja más sensible, ¿no? Sí, junto con, bueno, yo no me atrevería a decir que también con Rubalcaba, ¿no? Porque, pues, lo ha hecho bien cuando, cuando ha entrado y, pues, fue el que, que notó la, la, la semana pasada el gol y creo que también va a ser una baja muy sensible. Entonces, estando en la, en la, en la banca, ¿no? Porque, obviamente, pues, entrando de revulsivo, pues, ahí lo, lo tenemos. Sí, de acuerdo. Entonces, por ahí, Martín, tienes algunas estadísticas de, de, de Juárez. Viene, viene de una seguida de partidos perdidos. Por ahí no las puedes compartir. Sí, claro que sí, mira, y bueno, ahorita estábamos revisando y Juárez, de los últimos cinco enfrentamientos, no ha ganado ninguno. De hecho, ha perdido cuatro y uno empatado. Por ahí otra, también de las, de las cosas raras que tiene, Juárez ha recibido por lo menos una tarjeta roja de los últimos dos enfrentamientos. Entonces, creo que han, han tenido varias indisciplinas y ojalá que, pues, eso lo pueda, pues, echar también Puma, ¿no? Esas son las buenas noticias que, que les hayamos comentado desde el principio. Y las malas noticias son de que, pues, Puma no, no ha podido anotar más de un gol allá cuando, cuando visita. O sea, solamente eso en una ocasión y ese fue en el 4-4 que tuvieron en aquel, este, jueves, allá en la frontera. Creo, creo que es un partido que promete muchos goles, ¿no? Creo que, creo que sí puede ser un partido abierto. Sabemos que de noche Pumas juega mejor. Y, José, tú, 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 tú como ves este encuentro, ¿crees que Puma se lo pueda llevar? Ojalá que no la ganemos, Loco, porque ya, como les dije, hay que, hay que sacarse esa, esa, esa mala, mala vibra. ¡Dios! A si le ganamos ya, le aprovechamos a, 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 a los bravos de Juárez. O sea, aunque sí lo mencioné, sí lo mencioné, tenemos a alguien que conoce muy bien la filosofía de los Pumas. Así que hay que tener bastante, bastante, bastante cautela, no, no confiarse. Y si, y si nos vamos con esa, con esa mentalidad de no confiarnos, nos puede, nos puede ir bien. Ojalá, ojalá, ojalá saquemos el, el partido y, y estemos mañana o en la noche. ¡Ya está, ya está! Sí, de acuerdo. Bueno, pues ya, ya, ya para despedirnos, ya estamos a escasos 20 minutos de empezar el encuentro. Esperamos que Puma salga, pues a buscar la victoria. Son fundamentales estos tres puntos porque se viene un calendario bastante complicado para Pumas, en el que, en el que de desperdiciar esta, esta noche, pues se puede complicar todavía más la, 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 la de repechaje, ¿no? Que es a lo que Lilini y, y los Pumas están aspirando. Exactamente. Coincido totalmente con ustedes dos que el martes se viene el partido más importante y ahí no hay que guardarse nada. Esperamos que los jugadores que estuvieron lesionados, eh, o están lesionados en este momento, pues se recupere, ¿no? Suena complicado, pero esperemos que se recupere y, y, y se pueda venir una, una noche mágica en CEU. Por ahí algo que agregar. Así me va. Eh, usted. No, solamente enviarle las buenas vibras al club y, y, y que, y que podamos esto, estar, eh, celebrando, ganando los tres puntos para mantenernos en, en esa zona. Porque ya, honestamente, para estar entre los cuatro primeros, ya, ya se, se fue esa posibilidad. Pero, pero, por lo menos estar en esa zona de repechaje y hacer una buena participación como se hizo con, cuando nos enfrentamos contra, contra Atlas. O sea, ganando la América, ganando la Toluca, ganando la Cruz Azul. O sea, porque siempre, o sea, Pumas cuando está en, 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 en servifinales o en, en, en Liguilla, siempre, siempre, siempre da esas sorpresas que uno hace, hace a uno soñar. Y, bueno, esperemos sea este año, el año mágico para Pumas y se gane la Conca Champions, se gane el, aunque sea, o sea, sea la clausura o la apertura. Pero tiene que ganar, eh, uno de los dos, uno de los dos, eh, torneos. Torneos. Sí, sí, sí. Totalmente. Martín, ¿algo que agregar? Sí, mira, y nada más este, para, para complementar el, el, lo que decía es de los lesionados que, eh, que se puedan recuperar. O sea, creo que lo único que, que veo, sí, un poquito más grave es el de Leónel López, ¿no? Porque dicen que son siete días de recuperación, entonces creo que nos faltaría con, contra Cruz Azul, ¿no? Esa es una, una baja muy sensible. Y, bueno, nada más, eh, pues, también igual darle buena vibra a los Pumas y que esta noche se hagan victoriosos de, de allá de Alacance de Juárez. Sí, de acuerdo. Bueno, pues ahora sí, para despedirnos, mencionen sus redes sociales y nos vamos a, a ver el partido con toda la buena vibra, eh, con lo que quieran tomar, cenar, una noche agradable. ¿Eh? Entonces, pues, pues, venga, José. ¿Cómo te voy a querer? JR-music26, JR-music26 y mi canal de YouTube, JR-music-panamá. JR-music-panamá. Ya saben, ahí sigan, suscríbanse a la, a, a nuestro canal, sigan la cuenta, vamos con todo. Sí, a mí síganme en, en Facebook como Martín Alcardo Baltierra y en Instagram, eh, como IR, IRN punto dieciocho. Vale. Ya nos estamos siguiendo. Vale, pues, yo nada más para, para finalizar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de, de Pumas Yo Soy, MX, estamos así en Facebook, en Instagram y de Pumas Yo Soy en YouTube. Vamos a, 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 a tener muchas sorpresas, bastante contenido y muchas noticias, ¿no? Esperamos todas sean positivas y, pues, bueno, nada, nada más que agregar, mucha suerte y pásenla chido. ¡Chau, saludos! ¡Saludos!